Conozca más sobre Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria CEPS pone a su disposición productos interactivos que muestran la evolución y situación actual de las entidades y organizaciones que conforman la Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria CEPS, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución y situación actual de las entidades y organizaciones que conforman la Economía Popular y Solidaria, ha elaborado el documento interactivo Reporte Sectorial de la EPS, que lo puede encontrar en la página web www.ceps.gov.ec en productos estadísticos. El reporte presenta información correspondiente al periodo 2012-2020 respecto a número de organizaciones, número de socios, distribución de organizaciones por tipo de organización, y actividad económica, distribución de socios por género y grupo etario. Además, contiene información sobre saldos de las principales cuentas del balance general, pérdidas y ganancias, así como el resultado de los principales indicadores financieros. Si usted desea conocer cuál es el promedio de las tasas de interés activas y pasivas de las entidades financieras populares y solidarias, lo puede encontrar en el mismo sitio. En el documento encontrarán la información reportada por las entidades de los segmentos 1, 2, 3, 4, 5 y mutualistas. Esta información se encuentra distribuida por tasas activas de acuerdo con tipo de crédito, segmento, entidad, destino geográfico y plazo de concesión, y por tasas pasivas de acuerdo al tipo de cuenta y plazos. La salud, la familia, la cercanía y el trabajo. Aprovechemos esta Navidad no sólo para disfrutar y valorar, sino para entregar regalos a quienes tenemos cerca. Esperamos desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que el regocijo y la paz llegue a sus hogares. Felicidades.